Nicola, a mí me gustaría preguntarte porque recientemente Gaby Spanik, que también estuvo en la Casa de los Famosos en sus primeras ediciones, comentaba que Pablo Montero abusó de ella sexualmente y que ella lo reportó a recursos humanos y que no hicieron nada. Desde tu perspectiva, ¿cómo era dentro de la Casa de los Famosos? ¿Se podía permitir una cosa de esas? Mira, yo, a ver, primero, yo trato siempre de evitar esos temas porque no son temas que a mí me competen. Yo recién me estoy enterando por ti, la verdad que no sé. Segundo, desde mi punto de vista, te lo digo, desde lo que yo viví en la Casa no hay manera que no pase eso, pero tampoco puedo decir si lo está diciendo es por algo. Entonces, primero, sí, hay que investigar, hay que ver muchas cosas. Pero, como te digo, lo que yo he visto desde mi casa de los famosos, mi casa, te hablo de la que yo viví, nunca creo que se hubiera permitido algo así, jamás. Pero, bueno, te estoy hablando de la que yo viví acá, acá, de mi experiencia, bajo mi experiencia. Y con lo otro, bueno, hay que escucharla. Hay que escucharla porque sí es un tema sensible, un tema que se tiene que hablar, un tema que se tiene que llegar a ver en qué realidad pasó, porque es una mujer, a las mujeres hay que respetarlas, tanto a las mujeres como a los hombres, al ser humano. Entonces, hay que ver. Yo creo que ahí ya entrarán otros temas, ya habrán las versiones y, bueno, ya ustedes y la justicia y los que tengan que estén interveniendo, sacarán sus conclusiones. Oye, ¿en algún momento te sentiste, tal vez ya demasiados días en la casa, como con una necesidad o con una ansia sexual, tal vez? No puedes creer que lo dije en la casa, se te va todo deseo sexual. Te lo juro, se te va todo deseo sexual. Estás encerrado, amigo, estás sin saber qué pasa afuera, extrañas. Mira, antes de un deseo sexual era un abrazo de mi hijo. Para mí lo más importante era sentir un abrazo de mi hijo. Antes que cualquier deseo que pueda tener o cualquier ganas que pueda tener, era simplemente cuando yo escuché la voz de mi hijo afuera de la casa, fue lo mejor que escuché después de semanas. Y la verdad que estás concentrado en tu juego, estás concentrado como qué puede pasar, qué está pasando afuera. Yo no sabía lo que pasaba afuera. Yo vivía concentrado en que voy a salir de acá, estoy sin chamba. O sea, mi cabeza era, lo dije, estar en la noche, rezar y decir, a ver, lo poquito que de repente esté ganando acá, llevarlo para allá, ponerlo acá, ayudar a mi familia acá. Entonces yo tenía planeado regresar a Perú. O sea, tenía planeado, perdón, regresar a Perú. Tenía muchas cosas que al final, gracias a Dios y gracias a México, y gracias a ustedes también, y gracias a Televisa, mi vida cambió por completo. Pero en la casa no, te lo digo. O sea, yo creo que hay cosas más importantes ahí, ¿no? Y yo creo que algo que nosotros valoramos mucho dentro de la casa y la familia. Oye, para terminar de mi parte, Nicolás, me gustaría saber si dentro de esta edición de la casa donde participaste había seguridad, tal vez de que en algún momento, la pelea tal vez de Wendy con Napio hubiera subido de tono, hubiera entrado. Sí, eso sabíamos desde un comienzo. Primero, a ver, nada se puede subir de tono porque te vas. Claro. Tú no puedes tocar a nadie, no puede faltar respeto a nadie, o sea, te vas, es la verdad. Y segundo, si había seguridad. Eso tenlo por completo. O sea, mira, cuando sales de la casa y ves a las 4.000 personas de producción que tienes afuera, sí nos dijeron siempre que había seguridad. O sea, eso sí lo sabíamos clarísimo. Lo tuvimos siempre claro. Y Nicolás, como un habitante también de la Casa de los Famosos y como hombre, ¿qué le dirías a Pablo Montero? Es que no lo conozco a mí, yo no te puedo decir. De verdad, la noticia me la acabas de agarrar y yo, como te digo, en problema de dos, un tercero sale sobrando. Entonces, hasta que no dé su versión él, no dé la versión ella. Y la verdad, estos son temas que lo tiene que ver la justicia. No lo tiene que ver ni Nicolás ni la prensa, lo tiene que ver la justicia. Y siempre le he dicho, por muchas cosas mías y por cosas que he visto, esto es un tema que ya se tiene que ver judicialmente. Yo no soy nadie para opinar. Que sea la justicia. Exactamente, exactamente. Y siempre he dicho, el que es culpable, que pague. El que la persona que es culpable. O el que lo hizo, que pague. O la persona que de repente mintió, que pague. Porque acá hay dos personas que están viendo afectadas. Entonces, si una persona sufre eso, que pague la otra persona. Y si no fue así, que lo pague la otra. Y la justicia lo dictaminará. Y en tu experiencia, bueno, bien sabemos que hubo como un episodio que a lo mejor se malinterpretó afuera, ¿no? De este juego, tal vez pesado, con tus compañeros. ¿Dentro de la casa hubo alguna sanción? ¿O regañaron por llevarse tan pesado? Porque pues sí, hubo tocamientos hacia ti. Mira. A lo mejor no te senta, a ti no te senta. Sí, mira, te soy honesto. Yo cuando lo veo, cuando ya salgo de la casa, digo, ahí te pones a pensar, por ejemplo, lo que hubiera pasado si hubiera sido mi hijo. Entonces, ahí dices, no me hubiera gustado, ¿no? No me hubiera gustado. Yo en la casa no lo sentí fuerte. Y ¿sabes qué? También ves cuando alguien lo hace de mala intención. Yo creo que el que me conoce desde que llegué a México, saben el carácter que tengo, me han visto competir, saben que yo no soy de aguantar muchas pulgas. Cuando me tocan fibras importantes. Sentí que nadie lo hizo de mala manera, que nadie lo hizo de mala intención, que fue un juego que de repente se sobrepasó, que me puede haber pasado a mí, le puede haber pasado a cualquier persona. Cuando a mí me preguntan, yo lo sentí como algo que se puede pasar de la mano, pero también sentí que ellos no lo hicieron de mala intención. Si hubiera habido de mala intención, créeme que la historia hubiera terminado totalmente distinta. Pero los conozco, el tiempo que los conocí ahí, sé que nadie lo hizo de mala manera. Nosotros no jugábamos así. Yo me abrí muchas veces, me abrí a la ducha con Wendy, con ellos. Entonces, si me volvieras a hacer repetir eso, sí les diría no lo hagan, porque al final y al cabo estamos en televisión, somos ejemplos para mucha gente. Tengo un hijo, no me gustaría que alguien haga eso, porque yo sí me vuelvo loco. Ahí sí te digo, a mi hijo no me lo toca nadie. ¿Entonces sí puedes reconocer que no estuvo correcto? No, no estuvo correcto. Sí, yo lo reconocí en un momento. No estuvo correcto. ¿Qué sí hubo tocamiento? Fue una broma. No, no hubo tocamientos. Tocamientos no hubo. No pongas palabras en mi boca. Yo no he dicho que hubo tocamiento. Yo he dicho que la broma no estuvo correcta. He dicho, la broma no estuvo correcta. A veces hay bromas que se pasan de la mano por el juego. Y también hay que entender que nosotros nos llevábamos muy fuerte. Entonces, pero si me volvieras a decir que está correcto, no, obviamente te voy a decir que no está correcto. No debió pasar, pero no hubo mala intención. Y tú sabes cuando alguien lo hace con mala intención y cuando alguien lo hace... Y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a recalcar. Y subió acá. Tocamientos no hubo. Jamás dejaría yo que pase algo así. Pero fue una broma pesada. Fue una broma pesada. Eso fue lo que pasó. ¿Y los regañaron en la casa? ¿Dijeron, bájenle a su tono de broma? Sí, 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 claro. Sí nos dijeron. O sea, porque claro, al fin y al cabo nos están viendo 24 horas. Entonces estás conectado 24 horas a la televisión. Y obviamente nos pidieron que bajemos un poquito a ese tipo de bromas porque tú no sabes qué está pasando afuera tampoco y cómo lo toma la gente afuera. Entonces... Y lo veían muchos niños. Exactamente. Más por ese tema. Más por ese tema porque fue un programa que se viralizó, se viralizó mucho por TikTok, mucho por redes. En VIX lo podías ver. Entonces ese es el tema. Ese es el tema que a veces se nos va de la mano una broma pesada y hay que ser también ejemplos para los niños, ¿no? Nosotros, o sea, nos llevábamos muy fuerte. La verdad que nos llevábamos muy fuerte, pero sin mala intención. Eso es, nunca hubo una mala intención de hacer sentir mal a alguien. Hacer sentir mal a alguien, ¿me entiendes?